Música 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 Mis ojos venían para ti, no podía verte, mi corazón para, si debo perderte, no es imposible, me trataron de cariño, me dejaron de ver, y luego extrañarte, me dejaron de ingresar, y no tardes tanto, mi brazo sufre tan solo al saber que no has faltado, vamos regresar, te sigo esperando, te pido al silencio, que por favor no me se atormentando, regresar, y no tardes tanto, mi brazo sufre tan solo al saber que no has faltado, y luego regresar, te sigo esperando, me quito al silencio, que por favor no me se atormentando, o la cosa que ya planteó, mi brazo sufre tan solo al saber que no has faltado, con la mesa de tierra, te sigo esperando,